No muy conocida, yo pongo para que la gente también la escuche y la gente abra los ojos y se han bendecido. No solamente bendecida de los que están acá, sino que se han bendecido también de los que pueden tener esos videos en YouTube. ¿Entienden? Porque el objetivo es ese. Entonces, sinónimo de amargura, disgusto, desconsuelo, tribulaciones, pesadumbre, tormento, desengaño. Todo eso es lo que es amargura. Y el Señor aquí en su palabra nos advierte que tengamos cuidado con eso. Que no sé que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios. O sea que tenemos amargura. Podemos no alcanzar la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es todo. Incluye salvación. Todo. Una persona amargada, con amargura, es algo delicado. Muy delicado. Que tenemos que sacarla. Tenemos que sacarla. Porque dice que... Que no sé que alguno deje de alcanzar. La gracia de Dios la podemos perder. Si tenemos resentimiento en nuestro corazón. Si tenemos tormento en nuestro corazón. Es clave eso. Dice que brotando alguna... O sea, como que brota. Germina. Usted que está en... Desde agricultura. Ven que... Lo que sabemos que es brotar. Germina. Eso va... Dice que va... A germinar. Va a brotar. Va a crecer. Va a crecer. Si usted tiene amargura en su corazón. Cualquier detalle en su casa. Un disgusto o algo. Y usted le produce eso. Usted una pequeña amargura. Tiene que lidiar con eso enseguida. Porque si lo deja en su corazón. Eso va aumentando. Va aumentando más el disgusto de usted. Va aumentando más la rabia de usted. Va aumentando más. Más y más y más. Y dice que... Os estorbe. Que brotando alguna raíz de amargura. Os estorbe. O sea, es un estorbo. Es una piedra. No digamos una piedra de propiesos. Es delicado. Es delicado. Solamente está uno con amargura. Con problemas en el corazón uno. Con resentimientos. Delicado. Muy delicado. Dice que no puedes estorbar. Y sí también dice que por muchos sean contaminados. O sea, que si nosotros dejamos que esa amargura en nuestro corazón. Ese pequeño disgusto o ese gran disgusto. Lo dejamos ahí horas y días. Eso va creciendo. Y puede contaminar. Cuando dice contaminar. O sea, que puede. A otras personas. También le puede también afectar. Así que no solamente usted se afectó. Se está afectando. Sino que también está afectando ya a la persona que a usted le rodea. Y nadie quiere estar al lado de una persona con amargura. Porque dice la palabra de Dios como que contagia. Contagia. Contagia ya en su casa con el esposo. Con los personas que a usted le rodean en la casa. Luego está con los vecinos. En el trabajo. En la escuela. Y llega el momento dado en que esa amargura se le refleja a usted en el rostro. Hay gente que se le ve de al lenguas. Así de lejos. Wow. Esa persona está amargada. ¿Por qué? Porque brota. Salió y empezó. Y eso empezó. Pero eso va aumentando. Va aumentando. Y dice la palabra de Dios que. Que tengamos cuidado de eso. Cuidado de eso. Porque es peligroso. Cuando una persona amargada. O amargura en su corazón. También produce. Enfermedades. Una persona con amargura. Incluso una de las cosas que más afecta son los huesos. Porque una persona amargada. No solo es la amargada. Tiene tristeza. Está en tormento. Tiene rabia. Eno. Y potencia. Es un paquete completo. Paquete completo. Viene a usted entonces. Sus defensas. Se le bajan. Se le bajan. Cualquier enfermedad. Le cae. A la persona. Simple. ¿Por qué? Porque no tiene defensas. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo. El mismo. Justo. Totalmente. Entonces. Eso va. A generar. En usted. Enfermedades. Y problemas. Y aparte de eso. En el trabajo. En el estudio. ¿Dónde vaya? ¿Dónde vaya? Y como contamina. Ya esa persona. Amargada. Cualquier cosa que le hagan. O digan. Aunque no le digan nada. Ya va a responder. Con dos o tres piedras. ¿Ok? Entonces. Esta persona. Llega en el mercado. Con el problema de la casa. Llega a la oficina. Llega donde vaya. Incluso a la iglesia. Ya porque usted no lo saludó. Ya enseguida le pone a usted mala cara. Entonces usted dice. Usted te recibe. Recuerda que contamina. Entonces. Ya yo digo. Oye. Mira. Pedro no me saludó. Yo que le hice a ese hombre. Entonces. Ya. Me entró a mi discurso. Enseguida. Entonces ya yo enseguida. Me siento un poco ya. Recazado. Por lo que. Este hombre no me saludó. Ya me entró. Esta amargura. Mi corazón. Entonces ya yo le comento. Ya a mi esposa. O a alguien le comento igual. Mira. Este hombre. Ya empezó a contaminar. Llega un momento dado. En que todo. Si quiere. Se está totalmente contaminada. O la casa. O el trabajo. Como usted está. Este mundo ya va. Comentando el asunto. Y a todo mundo alejado. Y nadie quiere estar al lado. Una persona como eso. Por eso nos dicen. Mira bien. En la palabra de Dios. Hay muchas personas. Testimonios de gente amargada. O amargura. No lidiaron con la amargura. Y trajo efectos. ¿Se acuerdan? Caín a ver. Porque no le. Porque. Por el asunto. ¿Qué pasó ahí? Lo mató. Lo mató. ¿Por qué? Porque. Porque. Sintió celo. Por eso. Entonces. La característica de la amargura. Característica de la amargura sobre el pasaje. Es. Que crece. Se manifiesta. Sale. Surge. Florece. Y aparece. Aparece porque aparece. Estorba. Impide. Elita. Entorpece. Frena. Contiene. Es un tropezadero. Una dificultad. Contamina. Contagia. Infecta. Transferencia. Son sinónimos de lo que es el pasaje. Hay varias causas. Causas. Porque la persona. Tuvo. Ese problema de amargura. Es posible. Y hay varias formas. Una. Por envidia. Hay gente envidiosa. La envidia. La persona le da amargura. Porque no tiene lo que la persona tiene. Le trae la persona desconsuelo. Esa es una de las causas. Otra causa. Por sufrimientos. Hay mucha gente. Que son. Han sido rechazadas. Rechazadas. En la escuela. En la iglesia. Incluso en la iglesia. Y. O en su casa. Esposos. A veces rechazan. A la esposa. O esposa. Rechazan a los esposos. O amigos. O amigas. En los reuniones de amistades. A veces. Grupitos. Se reúnen apenas. Grupitos. No sí. A otro grupito. No. A otra persona. La discriminan. Entonces. Eso trae. Trae. Sufrimiento. Está amargura en el corazón. Otra por enfermedades. La enfermedad. Una persona también enferma. También. También puede afectar. La terapia. La terapia. La terapia. Una persona amargura. Por lo que está enfermo. Porque no puede hacer cosas que antes pudiera hacer. Por el dolor. En el caso de Job. Por malas decisiones. O sea. Hay varias causas. El porqué. De la amargura. En la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Esta. Esta. Pinina. Pinina. La palabra de Dios. Pinina con. La mamá de Samuel. Pinina y. Y Ana. Ana tenía. La amargura. Por lo que pasaba. Por lo que pasaba ahí. ¿Se acuerdan el caso? Ese es lo que pasaba ahí. Por lo que pasaba ahí del esposo. Porque no podía tener embarazada. Ella estaba atormentada ahí. Atormentada ahí. Tiene amargura en su corazón. Pero. La ventaja de nosotros. La ventaja de nosotros. Conocemos. La solución. A eso. Y nos conviene encontrar la solución a eso. Cuando usted tiene amargura. Recuerda que ya la amargura. Ya es una consecuencia. Todo tiene su causa. Todo tiene su causa. Cuando ya. Ya nació la amargura. Hay que buscar la raíz. Lo que causó. Esa amargura. Recuerda que. Tenemos que solucionar los problemas. Tenemos un problema. De amargura. Conocemos que no va a afectar. Ahora. ¿Cómo solucionamos eso? Hay que buscar. Qué es lo que causó. Por qué. Yo. O usted. Estamos. Con ese genio. Estamos. Con ese tormento. En nuestra casa. En otro. Cuando buscamos. Encontramos la causa. Pueden buscar la solución. Entonces. Analicemos. ¿Qué nos está pasando? A veces. En la casa. La misma casa. Incluso. Casa cristiana. No parece casa cristiana. Este. No se habla como esta. Este no se habla como esta. Hay cantidad de divisiones. En la misma casa. Lo que hay ahí es una especie de amargura. Es división amargura. No me hablo con esta. No me hablo con esto. Entonces. Siempre. Como dice la palabra. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que buscar. No nos quedemos callados. Busquemos la solución a eso. Busquemos qué lo causó. Por qué. Dónde empezó ese problema. Y solucionarlo. Dice la palabra de Dios. Que tenemos. Hay que perdonar. Tenemos que perdonar. Aunque aquella persona no fue la culpable. Aunque no ha sido culpable. Usted. A regreso. A regreso. Perdone. Si te ofendí en algo me te ofendí. Te pido perdón. Admito. Lo dices. Intencionalmente. Perdóname. Hay que confrontar. A veces. Damos malas. Tenemos malas respuestas. Si usted lo ofendió. A veces. Si usted le hicieron algo. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? O no puede ser. Usted se queda callado en silencio. Usted se queda callado. No. Esa es una mala respuesta. Mala solución. Ustedes hacen algo. Que lo ofendieron a usted. Y usted se queda callado. Aguantado. Sufriendo. Mala respuesta. Otra mala respuesta. Gritar también. Tú me conviertas a mí. Y yo va, 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 gritando. Mala respuesta. Que a veces lo hacen. Mala respuesta. Otra. Responder débilmente. No, que tú, no sé qué, que tú. No. Mala respuesta. Si usted lo ofendió. Esa es mala respuesta. Otra mala respuesta. A usted lo ofendieron. Entonces se pone a llorar. Así que a llorar. A llorar. A llorar. Mala respuesta. Mala respuesta. No haga eso. Otra mala respuesta. Si usted es lo ofendido. Usted empieza a golpear. Y tirando objetos. Y va. Mala respuesta. Yo conocí a un amigo. Estaba en el mundo. Cuando la esposa lo puso a decirle cosas. Yo llegué a visitarlo en ese momento. Él estaba comiendo. Y esa esposa era. Diciendo de cosas. Él callado, callado. Coyó la comida. Y guau. Se lanzó el plato de comida a la pobre esposa. Mala respuesta. ¿Qué? Mala respuesta. Hay gente que actúa así. Mala respuesta. Otra mala respuesta. Dejándola sobre esa persona. Irme. Mala respuesta. No. Mala respuesta. Vamos a buscar. ¿Cuál es la buena respuesta? Si usted está pensando en ese problema. Mire la buena respuesta que usted va a hacer. ¿Qué? Es. Como digo. Perdonar. Y dialogue. Perdone. Y dialogue. Cuando usted va a perdonar. Y vaya a hablar. De la verdad con esa persona. Tampoco usted vaya. A poner la vista. La mirada. En otro objeto. Otra cosa. Mire a los ojos. Mire a los ojos. Tenga usted dominio propio. Mire a los ojos a la persona. Y le va a decir. Lo que es. En amor. Sin gritar. Le va a decir a la persona. Perdón. Esto. 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 Pero mírala. La persona. A los ojos. Decirle a la persona. Te amo María. Si yo hombre. Te amo María. Ahora. Otro punto que usted debe hacer. Como sabemos. Que una raíz. Una maridula. Es un trauma. Y cada trauma. Cada trauma. Escuchen. Cada trauma que tenemos nosotros. La mayoría son puertas abiertas a gente demoníacos. Si usted no perdonó. Si te pasó algo ahí. Lo más seguro que enseguida entra un espíritu demoníaco de enojo, de falta de perdón, de revancha, de asesinato, de pelea en usted. A ese punto que lo voy a llegar yo. Estamos manejando con la amargura. Sabemos la consecuencia. La característica de la amargura que tenemos que confrontarla enseguida y solucionarlo. Y la forma que debemos hacerlo. Aparte de eso. Aparte de eso. Debemos ir más allá. Y sacaba los espíritus malignos que entraron ahí. Miren que digo que entraron ahí. Que posiblemente entraron o no. Que entraron ahí. Yo trabajo en liberación. Y siempre se ve eso. Le pregunto a la persona los traumas que ha tenido. Esos traumas siempre, la mayoría, entran en un espíritu maligno. Usted perdonó. Pero aún así sigue usted con esa rabia encima. Usted arregló la amargura. Pero usted hizo la paz con la persona. Dialogó. Pero usted sigue todavía con la amargura. Con cosas todavía. Dice, pues ya lo perdonó ahí porque tú has sido. Me recuerdo eso y todavía sigo yo con rabia contra esa persona. ¿Sí o no? Porque sigo todavía con rabia. Porque yo sigo. Porque sigue esa cosa. Hay un ente espiritual ahí que hay que sacar. En el nombre de Jesucristo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Las cárceles están llenas de mucha gente que tiene espíritu demoníaco. De amargura. Han matado. Han asesinado gente. Por la amargura. Por no se habilita con la amargura. Eso es tremendamente peligroso. Dañino. Usted se afecta y afecta a los demás. Contagia. Contamina. Hay que arreglar enseguida. Y el pueblo de Dios no es exento a eso. El pueblo no es exento. Hay casas que no parecen casas cristianas. No es exento eso. Hay que lidiar con eso. Arreglar eso. Bien. Entonces cuando usted tiene ahora sí. Cuando usted va a hacerse. Sacar ese espíritu demoníaco. De él. Que entró a él. Es ahí donde usted busca al pastor o alguien que sepa liberación. Para que en el nombre de Jesús eso sea echado. O usted si ya está viviendo una cosa del Señor y ya tiene ya mucho conocimiento. Y de esa parte usted se puede hacer autoliberación. Pero lo que quiero decir a ustedes hermanos es. Entonces hay que echarle el demonio que entró ahí. O de no. Este tormento podría seguir ahí. De más sigue ahí. Hay que echarlo. Hay que echarle el nombre de Jesús. Hay que echarle. Para que no sea contaminado. Porque una de las cosas que hacen los espíritus malignos. Cuando entran. Ellos construyen un reino. Empezan a construir un reino. Voy más allá. Un poquito más de la deliberación. Empezan a construir un reino. Casi nunca hay un solo espíritu maligno de una persona. Siempre entran de grupo. Y siempre hay un líder. Hay un jefe. Y ese jefe mientras continúa ahí. Siempre se empieza a construir más. Más reino. Entonces. Ya le colocó el espíritu maligno a esas personas de amargura. Ya entró el espíritu de ira. De falta de perdón. De resentimiento. Porque es un solo paquete que entran. Y son más fines. Van entrando. Entonces luego le colocan. Al vecino. Al que trabaja. Al esposo o esposa. Le van colocando el espíritu maligno. Pero es importante. Lidiar el cuestion seguida. Antes que empiezan a florecer más. Entonces. Hay que hacerse. Liberación. Total. De ese reino. Total. Salida ahí. Hay que sacar totalmente el reino ese que está ahí. Para que usted sea libre. De esos espíritus malignos que entraron ahí. Y sea libre. Y realmente puede ser libre. En el nombre de Jesucristo. Como le digo. Aquí al final vamos a hacer algo. Masivo. Porque necesitamos. Yo entiendo que. Que esto expande cada día. Y hay que hacerlo. Y yo sé cómo trabaja esa parte. Entonces. Hay que lidiar. Con los espíritus que entraron en esa persona. Y si usted sabe. Que el que está marcado es el esposo. Usted también puede. En el nombre de Jesús. Ministra le liberación a ese esposo. El problema es si el esposo no es cristiano. Ya hay un problema tremendo ahí. Porque lo que pueden ser libres de ese espíritu demoníaco. Son. Los cristianos. Desafortunadamente. Bueno. Así se la palabra de Dios. Es así. Una persona que está en el mundo. Bueno. No salen así nada más. Salen bajo el nombre de Jesucristo. Y ellos saben. Ellos saben. Quién es de Cristo. Y quién no es de Cristo. Entonces es importante. Bueno. Es importante ser cristiano. O convertir a personas en Jesucristo. Aparte de eso. De la deliberación. Hay que hacerlo. Cuando usted no perdona. Cuando usted no perdona. Es un pecado tremendo. Porque no causa. Perdemos la gracia de Dios. Y podemos perder. La salvación. No te la puedes perder. Perdemos la salvación. Porque Jesús. Incluso puso el ejemplo. De los dos deudores. ¿Se acuerdan? El ejemplo. De los dos deudores. Que uno le debían. Cantía de plata al rey. Y le pidió clemencia. Y el rey lo perdonó. Luego ese siervo salió. A otra persona. A otro. Le debían ver unos cuantos pesos. Y no lo perdonó. Sino que lo levantó. Con la de la cárcel. Entonces. Dios sabe todo. Nosotros debemos perdonar. No porque esa persona. No tuvo la culpa. No tuvo la culpa. Debemos perdonar. Porque Jesucristo. Siendo nosotros uno. Pecadores. Nos perdonó. Que nosotros debemos entender. El significado de la cruz. No lo hacemos por la persona. Si lo hacemos por nosotros mismos. Porque Jesús nos perdonó a nosotros. Entonces. Hay que perdonar. Perdonar. Si no perdonamos. Estamos en grave peligro. Hoy en día. Hoy en día. Muchas personas no saben perdonar. Ven que les explico a ustedes. Por qué necesarios saben perdonar. Para que tengan su corazón bien. Porque estamos acostumbrados. Al perdón así. En la forma de estar. Si dice algo. María. O Pedro. Perdóname. Mal. Así no se perdona. Probablemente hacemos así. O la gente hace así. Mira. Usted le hizo un daño tremendo a esa persona. Y la persona no te interesa. Es resentida por lo que usted le hizo. Y tú le vas a decir. Descaradamente. Porque sucedió. Bueno. Pedro. Si yo le hice algo. Pues perdóname. Y Pedro se queda. Me hiciste. Bueno. Que te perdonamos. Me hiciste. No. Hay lugar a perdonar ahí. Entonces. Cuando usted vaya a perdonar. Y pedir perdón. Ustedes vayan. En la persona. O por teléfono. De cualquier forma. Pero usted. Habla a una persona. De frente a frente. En amor. Como palabra. En amor. Pero usted le va a decir. El por qué. Lo va a perdonar. Mira María. Vengo al día arrepentido. Soy de Cristo. Usted puede decir. Soy de Cristo. Y yo vengo. Confieso. Que dice. Esto. 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 Te fui infiel. Dice. Esto. Dice. Díganle a usted. Por qué. Díganle a usted. Por qué. Todo. Con detalles. ¿Me perdona? Si dice. Sí. Gloria a Dios. Si dice que no. Está bien. Porque usted está cumpliendo. Con lo que. Su mando a hacer. Por usted mismo. Pero tiene que decirlo así. En la forma esa. Ese es el confieso. El perdón. El perdón. Para que la persona. Que ya. Que corra sentida. Se quita la amargura. Que tuvo ahí. O el nadie. Usted le causó. O le causaron a usted. Entonces es importante. Muy importante eso. El saber pedir perdón. Entonces. Sabemos que la raíz. Es perdón. Y en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos. Jesús le dice. Si tu hermano peca. Contra ti. Ve y repréndele. Estando tú y él solo. También esto aplica en la iglesia. ¿Qué? Repréndele. Si es la iglesia. Porque también hay que saber. Cómo perdoar. Dentro de la iglesia. Si usted me ofende a mí. Yo voy con usted. A arreglar el asunto. Si usted no hace. Si usted. No hace el perdón. O quedamos todo con la amistad. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas si no te oye. Toma aún contigo. Aún. Uno o dos. Para que en boca de los dos o tres testigos. Coste toda palabra. Lo busca o qué. Porque en la iglesia. En la iglesia. Desafortunadamente en la iglesia. Hay mucho. Muchas divisiones. Hay muchas divisiones. Y en la iglesia no es uno de Dios. Es demoniaco. Hay gente demoniaco que se llama. Es división ahí. Que hay que sacarlo. Y. Y a veces no sabemos manejar la parte del perdón. Entonces. En una iglesia no debe haber. En una iglesia no debe haber. En una iglesia no debe haber. Que esta señora que está aquí. No se hable. Como la otra acá. Que aquellos no se hablen aquí. No se hablen acá. No. Hay parte del perdón ahí. Y hay amargura en el corazón. Entonces. Cuando usted. Encuentre forma así. En la iglesia. Vamos a hablar. A partir de iglesia. Que estamos en la iglesia. Hay que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Para referente a eso. Iglesia. No se queden ustedes. Cruzado el brazo. Cruzado el brazo. Con enemistades dentro de la iglesia. No se queden cruzados de brazos. Con enemistades dentro de la iglesia. Que arreglen eso. Porque cuando hay división. No hay Dios. Y trae eso. Conflicto. Eso puede aumentar más. Hay amargura. Recuerda que contamina. Entonces. Enseguida. No debe haber. Entre una iglesia. Entre un hermano o hermana. Disgusto. Reúnanse. Como dice la palabra de Dios. Arreglen eso. Si no arreglen eso. Dos, dos, tres testigos. Arreglen eso. Si no arreglen eso. Dice la palabra de Dios. Si no los oyeres a ellos. Dilo a la iglesia. Es tremendo delicado eso. O sea. Hay que solucionar eso. Y si no iras a la iglesia. Ustedes les convertir. Y publicar. Ustedes no. Nosotros no podemos tener en la iglesia. Gente que vende. De pelea. Y que no quieran arreglarse. Tienen arreglarse. Somos hijos de Dios. Para que engañarnos. Entonces. Solucionar eso. Porque eso trae conflicto. Y trae amargura. Y eso contamina. Y cuando usted va a ver. Tiene iglesia. La iglesia es donde es dividida. Entra el chisme. Porque los demonios no entran. Lo menos vengan. No entran a jugar. Entran a robar. Hasta destruir. Entran el chisme. Calumnia. Y se acabó la iglesia. Es la causa de dividida. Y por una simple cosa. Que no se pudo solucionar. Enfregue enseguida. Iglesia. Este pasaje nos dice aquí. El Señor nos va a entender. Que debemos. Tomar acción. Acción enseguida. Si es una raíz de amargura. Enseguida. Ante que empiezca a crecer. Unas, dos, tres horas. Usted enseguida. Porque está más grande. Más difícil. Pequeña es rapidez. Enseguida. Apagarla. Quitarla. Quitarla. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Urgentemente. Y si alguno te peca. Enseguida. Hombre. No te escucho. Trae dos personas más. No. El pastor trae. Pero arreglen eso. Rápidamente. Porque hermano de no. La iglesia queda demonizada. ¿Entienden lo que es? La iglesia queda totalmente demonizada. Que hay muchas iglesias demonizadas hoy en día. Me ha tocado ministrar a iglesia. Me ha tocado ministrar a iglesia. En donde cuando hago el llamamiento. Para acá al frente. Empiezo a ministrar. Uy hermano. Por todo lado la gente es demonizada. Vumitando la gente. Blincando por todo lado. Tremendo. Que ha tocado a veces parar. Atar todo y para todo. Porque. Sobre un desorden. Muchas iglesias a veces demonizadas. Una simple cosa que uno no hace. La amargura es tremenda. El tormento es tremendo. Hay que solucionarlo enseguida. Afea. Ponen a uno viejo. Acaba a uno. Destruye a uno. Ponen mal aliento a uno. Todo. Es diferente. Está en el estómago. Entra temor de miedo. Si entran temor de miedo. Entonces entran temor de timidez. De revancha. Hay cantidad de problemas. Eso va creciendo. Eso crece. Crece. Tiene un momento en que la persona mata. ¿Te acuerdas de Saúl? Caoslo. Saúl casi mata a Jacob. Estuvo rey de amargura. Por lo que pasó. Razón por razón. Razón por no razón. Estuvo rey de amargura. Y va a matar a Jacob. Por eso. No queda. A Jacob. Huyó. Pero si no. Lo hubiera matado. Porque el objetivo es. Al final es. Matarlo. Destruirlo. Ahí él dice. No, yo no tengo amargura con ninguno. Pero cuando escucha que el político. O alguien. Le va mal. Ah. Está bueno. Está bueno. Hay gente. Si como sabemos que tenemos amargura o no amargura. Cuando nos reímos de esa persona. Porque le fue mal en el negocio. O que hay un pecado. O está enfermo. O está preso. O a que desgracia. Vamos a hacer reír de esa persona. O vamos a. A reírnos. Hay amargura en nuestro corazón. Porque le deseamos a la persona. Le deseamos a la persona. A la persona. Y el pecado. Recuerden que no estamos aquí para bendecir. Ser de bendición. Siempre de bendición. Si alguien cae. Obrá por la persona. Que lo restituya el Señor. Hay que hacer eso. Manejar. Arreglar otra vida. Totalmente otra vida. Yo le decía a mi hermano. A la gente. Le digo yo. Que liberación. Que liberación. Liberación. Que liberación. Liberación es. Arreglar otra vida con el Señor. Y con la gente. Liberación es. Arreglar la vida con el Señor. A través de Jesucristo. Y con el prójimo. Yo no puedo arreglar la vida con Dios. Y con el prójimo. No. Porque la palabra de Dios. Si amamos a mí. Amamos al prójimo. Como a ti mismo. Entonces. Si amamos a Dios. Amamos al prójimo. No va a haber rivalidad. En ninguno. El prójimo. No va a haber rivalidad. Con ningún prójimo. Con nadie. No va a haber nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque decimos. Lo que decimos. Ahí amamos a Dios. Pero con la boca. Estamos diciendo. Con otros hechos. Estamos diciendo otras cosas. Diferente a eso. Y eso no es. No es correcto eso. Amar a Dios. Sobre todas las cosas. Se llamará el prójimo. Como alquimismo. Y que el que ama. No va a odiar a la persona. No va a haber división. No va a haber amargura en su corazón. Va a perdonar enseguida. De una. Porque porque a nosotros. No lo hacemos. Va a crecer eso. Y no va a afectar a nuestra salud. Relaciones y todo. Y también la economía. Recuerden que es un paquete completo. Si usted tiene amargura. Y usted le va a ir mal en el trabajo. No hay en el ataque. Al lado de usted. A usted lo va a enfermar. A la enfermar usted. Pues tiene que recurrir a médico. Aplaza bolsillo. Afecta. No dejemos que caiga la amargura. No dejemos que caiga la amargura. De una. Traje con esa área. Totalmente en esa área. Traje con esa área. Vamos a hacer aquí algo. Yo sé que. Todos en alguna instancia. En nuestra vida. Hemos tenido. Hemos pasado por eso. ¿Sí o no? Cuando pasamos por eso. O sea en el mundo. Con cristiano. Lo más seguro. Que entrará un espíritu de muñeco. Javier. Están ahí. Entonces vamos a hacer el ejercicio. De sacar su demonio. De ahí. En el nombre de Jesucristo. Eso lo vamos a hacer ahora. Y aparte de eso. Vamos a hacer una. Una. Una general. Una general. De todo. Usted desde la. De la cabeza. Hasta los pies. Para que no quede nada en usted. Y usted va a sentir la diferencia. ¿Quieren eso? Así. Ese es el objetivo. Aprovechar aquí. Todo aquí. Bien. Entonces. El primer paso es. ¿Ya están si amargura? ¿Cuál es? Perdonar. Estamos aquí por fe. Yo sé que la persona. Que usted lo ofendió. No está aquí. Pero si usted se acuerda. De esa persona. Usted tenga la mente. ¿No? Esa persona. Y no puede decir. El nombre de la persona. Y usted lo va a perdonar. En este momento. La pedir perdón a la persona. Mentalmente. La va a perdonar. Por eso puede decir. Lo puede decir. Claro que entonces. Después usted. Cuando pueda en su casa. Lo puede hacer. Limen a la pereza. Hay que limar. Eso. Eso. Eso no está bien. Eso no está bien. Y no tengan miedo. ¿Por qué? El limón también que entra. Es limón de miedo. El orgullo también entra. Entra en el orgullo. No. Yo puedo perdonarlo. Si usted que me ofendió a mí. Es que le diga. No. Ok. Entonces tienen que atravesar. Por el bien de cada uno de ustedes. De nosotros. Mismo. Amén. Entonces digan usted. Señor Jesucristo. Sabemos que la amargura. No es bueno. Sabemos que es pecado. Porque falta de perdón. Señor. A nosotros. Nos hemos ofendido. Nos hemos ofendido. De pronto. Ahora no. Pero en el pasado. Nos ofendieron. Y hubo amargura. Nos hemos ofendido. Nos hemos ofendido. Tú sabes. ¿Cuál es esa amargura Jesús? Tú también conoces a esa persona. Para ti. Nada es imposible. Tú todo lo sabes. Yo a esa persona. Jesucristo. La perdono. Que son varias. A todas las personas. A todas las personas. Y también le pido perdón. A todos ellos. Y también confieso como pecado. Que yo tuve contra esa persona. Deseo de venganza. Te pido que hay perdón en Jesucristo. Me arrepiento a ese pecado. Renuncio a ese pecado. Y te pido que hay perdón en Jesucristo. Gracias por perdonar a Jesucristo. Lo acepto. Todo el mundo de la amargura. No lo quiero. No lo acepto. Renuncio a todos ustedes. Ok. Al hacer esa oración. Al regalar cosas con el Señor. Le hemos quitado el derecho legal. Al espíritu maligno. En usted. El pago siguiente. Es echarlo. Lo que vamos a hacer ahora. Si eres un roso. De ser un roso. En el nombre de Jesucristo. Le digo. A todo. Espíritu maligno. Que haya entrado. A traer. A través. De ese trauma. De amargura. Te comando en el nombre de Jesús. Te vas. De esta persona. Inmediatamente. Te vas a todo tu reino de ahí. Incluido. Tienes demonios. En las amistades. En la familia. No me tengas tus demonios. Te los llevas enseguida. En el nombre de Jesucristo. No tienes ya derecho legal. No tienes ningún permiso legal. En el discurso de Dios. Tienes que irte. Es su palabra. Tú sabes bien la palabra de Dios. Tú sabes la palabra de Dios. Es el verdad. Antes no hay derecho legal que estaba ahí. Por el trabajo que tenía. Falta el cartón. Pero el trabajo se acabó. Estas personas. Confesaron el pecado del Señor. Y fueron perdonadas. Tú sabes la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesús. Recoge tu cosa. Empaga tu maleta. Y te la trae para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Eso es tu palabra. Fuera. Todos los demonios. Te falta perdón. De amargura. Y todos esos reinos que están ahí. Se van. En el nombre de Jesús. Fuera. Y si acaso hay enfermedades. Te van a dar. En el penal. Te van a seguir. Te vas. Te vas. Te vas a guicarle. Te vas a dar el corazón. Te vas. A todo tu reino. Te vas a estar ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Totalmente. En el nombre de Jesús. Fuera. Nada más se queda ahí. Es eso. Fuera de Dios. Falta perdón. Fuera. Amargura. Fuera. Tienen que irse. Demonios. Tienen que irse. Entiendo que ustedes. Necesitan un cuerpo para estar. Pero este cuerpo. Ya no puede estar. Este cuerpo. Se han santificado. Ya por la sangre de Jesús. Por un perdonado. Tienen que irse. Tienen que irse. Usted sabe la palabra. De Jesús. Fuera. Fuera rabia. Fuera amargura. Fuera violencia. En el nombre de Jesús. Fuera. Totalmente. De Jesús. Desiscuten. A ese hombre. A esa muerte. O al niño. Vayanse ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Tienen que irse. Totalmente. Fuera. Temor. Fuera. Temor. Tienen que irse. Temor. Fiquit, temor. Fuera de. Nombre de Jesús. Fuera. Tienen que irse. Temor. 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 Inmediatamente. En el nombre de Jesús. Fuera de. Temor. Temor. Fuera. Tienen que irse. Temor. 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 Te abar. Jesucristo. Fuera. Pónganse por favor las manos en la cabeza, por favor. Amo mano en la cabeza. Ustedes no oren, yo oro por ustedes, ok. Ustedes pueden orar mentalmente si desean, ok. Espectos más lindos. Escuchen bien lo que voy a decir a ustedes. ¿Qué tienen que irse a estas personas que están acá? Y tú vas a decir, ¿por qué demonios? Estas personas son de Jesucristo. Y tú sabés muy bien. Jesús, en la cruz del Calvario, llevó todas las maldiciones. Jesús, en la cruz del Calvario, llevó todos los pecados. Jesús, en la cruz del Calvario, es un pacto de sangre. ¿Qué quiere decir eso, demonios? Ustedes saben eso. Muy bien. Significa que los pecados de las maldiciones de estas personas, incluidos las generacionales de los padres, abuelos, tatarabuelos, por allá, esas maldiciones de estas personas que están aquí, ya no les toca. Porque ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Igual con los pecados. Así que usted no puede encargar a estas personas que están acá. Tienen que irse. Desocúpelo en el nombre de Jesús. Todo el sujeto demoniaco, ubicado en la cabeza, fuera. Todo el sujeto demoniaco, ubicado en la cabeza de esta persona, fuera. Desocúpela. No se queda ningún nombre en la cabeza de esta persona, fuera. Desocúpela. Totalmente. Ni escondido. En el nombre de Jesús, fuera. Migraña, fuera. Dolor de cabeza, fuera. Todas las enfermedades, fuera. Todas las enfermedades, fuera. Todas las enfermedades, salen de la cabeza de esta persona, inmediatamente hay que ir en el nombre de Jesús. Nada se queda ahí, fuera. Para siempre. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera. Fuera de él. Pónganse las manos en los ojos, por favor. Ojos. Todo el grito demoniaco, de los ojos, se van de ahí. Fuera. Todo el grito demoniaco, de los ojos, se van de ahí. Personas. Fuera de él. No se peca ningún demonio, no tiene ningún derecho de legalidad, ni en el que se ocupará. Estas personas han sido santificadas, han sido retenidas por la sangre de Jesús, han sido justificadas. Usted no tiene por qué estar en esta persona. Fuera, inmediatamente de sus ojos. Y todo el grito demoniaco, de los ojos, fuera. Inmediatamente del nombre de Jesús, fuera. Fuera. No se queda nada, nada, ni en el perca por los ojos, ni miopía, nada. Ninguna gracia en general. Fuera de ahí para siempre, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. La mano de sus orejas, los oídos. Los oídos. En el nombre de Jesús, todo el mundo involucrado a los oídos, fuera. Este es su problema. Todo el grito demoniaco, los oídos, las orejas, los oídos, fuera. De ese cúmplenlo. Y se van todos. Se van en enfermedades, se van todos ahí en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Para siempre. No tienen ningún permiso legal. No tienen ningún permiso legal en absoluto. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera de ahí. De ese cúmplenlo. En el nombre de Jesucristo, fuera. Pónganse las manos para cobre la boca. Todo el grito maligno ubicado en la boca a esta persona, fuera. Que causa Karen, en sí, a lo que sea. De ese cúmplenlo. En el nombre de Jesús, desocupen su boca. Fuera de ahí. Totalmente. Fuera. No tienen ningún derecho legal. Justo un tiempo que cambian los oídos de Dios. Jesús lo hizo sonar por el caballo y los oídos están en bien. Fuera de ahí. De ese cúmplenlo. En el nombre de Jesús, fuera. Para siempre. Fuera de ahí. Fuera. En el nombre de Jesús, fuera. 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 La mano por en la garganta. La garganta. Todo el grito de muñeco ubicado en la garganta, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Desocupenla. Desocupen todo el grito de muñeco en la garganta. Todo el grito de muñeco que esté causando las enfermedades en la garganta, también se va a ir. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera. Desocupenla. No se puede quedar ahí. No puede. ¿Usted qué le hace ahí? Usted no puede. Lo dice la palabra de Dios. Tiene que desocupar. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera. Fuera totalmente. En el nombre de Jesús, fuera. La mano en el pecho, corazón. En el nombre de Jesús, todo el grito de muñeco ubicado en el corazón, en el pecho, fuera. Sale amargura, tristeza, sale todo esto de esta persona. Sale ataque y carga, ataque y corazón, palpitaciones. Fuera. Totalmente. En el nombre de Jesús, desocupen el corazón, el pecho de cada persona que está acá. No se puede quedar nada aquí en el nombre de Jesús. Fuera. Desocupenla. Fuera. Totalmente, estos son hijos de Dios. Han sido redimidos por la sangre de Jesús. Usted no puede quedar sin esta persona. Tiene que desocupar. Fuera. Desocupenla. Temor, fuera. Temor en el corazón, te va a tener. Desocupenla. En el nombre de Jesús, fuera. No se queda nada en el corazón de esta persona. Ni el pecho. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera. La mano se tendra, toma un poco. Desocupenla. Todo eso es lo que voy a publicar en el tomo, fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Desocupenlo. En el destino, se va a engañar totalmente. En el nombre de Jesús, fuera. En el nombre de Jesús, también, canceló toda la pobreía que esta persona ha dicho. En el nombre de Jesús, canceló todos los conjuros, los rezos, para remanerse a una carta persona ha dicho. En el nombre de Jesús, lo destruyó. Le sacó todas las arrugas, alfileres. Destruyó sus muñecos fotos. Le destruyó en el nombre de Jesús. Fuera de aquí, se acabó. Desocupenla. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Lo metiendo ubicado. En el nombre de Jesús, fuera. Nada se queda ahí. Nada se queda ahí. Se van todos. Totalmente en el nombre de Jesús. Todos. Pongan a ser más en la parte sítima, por favor. Desocupenla. La parte sítima, la desocupan. Los ovarios. Todo. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. No se queda en nada, nada aquí. Se van totalmente en el nombre de Jesús. No se queda en nada. No tienen nada que hacer ahí. Tienen que irse. Tienen que irse. Tienen que irse ocupar. No tienen derecho legal. Fuera de ahí, el nombre de Jesús. Jesús lo justificó a ellos. Antes del culpable, quedamos culpables. Tienen que irse de ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera. Todos. Todos. Y todos los comíes, en el nombre de Jesús, los destruyó. Todos los destruyó. Así que fuera de ahí, en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. Las manos, pobre, en la espalda. Una espalda, en la parte, en la nuca abajo, arriba, en la nuca. Y otra espalda, y otra en la espalda abajo. Una en la nuca, y la otra. Una nuca, la espalda, la espalda, la espalda abajo. Ahí entra mucho de bueno siempre, en la espalda, arriba y abajo. Ahora, ok, nombre de Jesús, todo espíritu demoníaco ubicado en la espalda afuera. Y se van todos, se van dolores, se van todos ahí en el nombre de Jesús. Eso es como menos. Fuera de la espalda, fuera de la nuca, totalmente. Se van a entrenar enseguida en el nombre de Jesús. Nada se queda ahí, nada se queda ahí. No tienen derecho legal a tener que se ocupar. Fuera. Y si hay demonios, formas y repientes, es que el nombre de Jesús, que es el rollo de la espalda, y te expulsa de su cuerpo. Fuera de él. De su cuerpo, no. Fuera. Está en todo un espíritu de enfermedad, de dolor, fuera. El nombre de Jesús, fuera. De su cuerpo, no. No se puede quedar ahí. Tiene que irse. El nombre de Jesús, fuera. Fuera, totalmente. El nombre de Jesús, fuera. Pónganse la mano, por favor, en donde usted le duele, o tenga su problema. Sea en el pie, en la pierna, donde usted, pónganse la mano en tus zapatos, por favor. No tengan problemas, en el dolor, lo que sea, pónganse la mano, por favor. Jesús vino a la libertad. Ciertamente llevó toda la enfermedad, y siempre la llevó a alguien atrás, atrás del demonio. No me pertenece a su Cristo. Les ordeno a todos los demonios, que están en estas personas, se van de aquí, inmediatamente. Suéltela. Donde estas personas tienen la mano colocada, sale todo el Cristo, un demoniaco, ahí inmediatamente, en el nombre de Jesús. Fuera. Desucupe. Fuera. Totalmente. Fuera. Totalmente. Desocupe. En el nombre de Jesús, desocupe. Fuera. Tiene que irse. Sale dolor. Sale enfermedad. Sale cáncer. Sale todo el Cristo maligno. Sale toda enfermedad. Sale ira. Enovo. Amargura. Falta de perdón. Fuera. Totalmente. Rehumanismo. Salen totalmente fuera, en el nombre de Jesús. Migraña. Fuera. Totalmente fuera. Nada se queda ahí. No se puede caer ningún demonio en él. No se puede caer. Tiene que irse total. En el nombre de Jesús, fuera. Totalmente. Fuera. Fuera. Miedo. Fuera. Miedo. Fuera. Fuera. Rechazo. Rechazo. Se va de ahí. Rechazo. Fuera. Rechazo. En el nombre de Jesús, fuera. Tiene que irse. No se puede caer. Nada va aquí. Fuera. Demonio de la luna económica. Demonio de la luna económica. De base del nombre de Jesús. Póngase por la mano de ustedes en su bolsillo o en su cartera. A los hijos de Dios, atacan mucho los demonios a la parte económica. Póngase la mano de ustedes en su bolsillo, en su cartera, en su bolso. Reparte. En el nombre de Jesús, todo espíritu demoniaco, de luna económica, se va. Ya despertó la economía, fuera. Desescúpenlo. En el nombre de Jesús, desescúpen a cada persona de alguien. No se pueden caer. Estos son hijos de Dios. Son redimidos por la sangre de Jesucristo. Y tú no vas a reprobar la economía a estas personas. Se van de ahí para siempre en el nombre de Jesús. Fuera. Totalmente. Y de la casa. En el nombre de Jesús, fuera. Totalmente. En el nombre de Jesús, fuera. Fuera. Desescúpenlo. Desescúpenlo. No se queda nada, nada, nada aquí. Se van totalmente en el nombre de Jesús, fuera. Totalmente fuera. Fuera, vaya. Fuera. Todo el que estoy poniendo en el caso de mis promedades, se van a las personas en seguridad. Fuera. Todo desescúpenlo. Desescúpenlo. Totalmente en el nombre de Jesús. Por eso no somos libres. 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 Y sana. Libres y sana. Jesús todo lo hizo en la cruz del trabajo. Nada más te cura. Nada más te cura. Darín. Díaz pesos no hay que metan en el nombre de Jesús. Fumos. LUCAS. LUCAS.